Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo tener la configuración correcta para conectarnos a Plex desde el móvil y con una conexión denta. Así que vamos a abrir Plex. Conseguiré ajustes, por lo tanto clic en las tablas horizontales, clic en la rueda de entrada, entramos a calidad y tenemos que tener este ajuste activado, el ajuste automático de calidad. A la derecha el interrupto. Y esto no va a valer para que Plex aumente o disminuya automáticamente la calidad de la velocidad de conexión para recuase a la misma. Lo fundamental, lo demás lo pueden dejar como está. ¿Veis? Bueno, vamos a ir a abrir Plex. Vamos a ir a la llave que es ajustes en el menú de la izquierda. Vamos a ir a donde dice central codificador. Vamos a ir a mostrar ajuste avanzado. Y lo más importante está en deshabilitar nuestra codificación de transmisión de vídeo. Esto lo tiene que tener desmarcado. No me acuerdo cómo venía por efecto, pero es importantísimo que esté desmarcado. Para que así el servidor Plex pueda detectar automáticamente cuál es la mejor versión para el dispositivo móvil, dejamos al servidor que decida en función de la conexión y de la calidad de la película. Pues os veis en el de guardar los cambios. Y nada más. Estos son mis consejos si veis a utilizar Plex en el dispositivo móvil y sobre todo si lo vais a usar con Chromecast. Muchísimas gracias por la visita.